Si usted es de los que saca alguna excusa para no visitar los museos y se pierde de apreciar las propuestas de los artistas, pues le tenemos una muy buena noticia. La Casa Museo Pedrón El Gómez puso en marcha un novedoso programa. Le lleva las obras de este maestro hasta la sala de su casa, así como lo escucha. Usted puede escoger de 3.000 obras, la o las que más le guste, y hacer de su casa una galería con una bella exposición para sus familiares, para sus vecinos y amigos. Lo que ustedes observan no es un museo. Es la entrada a la sala de una casa en el barrio Aranjuez, a donde llegaron las obras del maestro Pedrón El Gómez. Las obras llegaron a mi casa porque en el museo hay un programa que se llama como Pedro por su casa, que consiste en llevar las obras de casa en casa para que la gente las pueda conocer. El retrato femenino de 1935, el retrato de Maruja Cárdenas de 1933 y la vista de Medellín desde la colina de Aranjuez de 1938 adornan esta casa. La verdad no voy al museo, hace mucho que no iba, entonces esto es como una forma de que a uno le guste como la cultura y conocer un poco más de la historia. Con todas las personas y las familias del sector de aquí de Aranjuez, hemos estado con ellos mismos, escogiendo una serie de obras con reproducciones de Pedrón El Gómez, para llevarlas a sus casas. Bueno, ese es el libro que utilizamos para que las familias vengan a elegir las obras que quieren llevar a sus casas. Interesarse en una obra da un premio. Al final de la exposición, durante el mes o los 15 días o el tiempo que esté allí la exposición, ya vamos para otra casa, pero en esa casa la persona puede escoger la que más haya gustado y se queda definitivamente en su casa. El plan piloto inició en Aranjuez y se extenderá por toda la área metropolitana.